¿Sabías que el mítico Ford GT con el que se presentaba Gran Turismo 4 es un homenaje que hizo la propia desarrolladora al modelo real? Polyphonic hizo imaginar un Ford GT listo para alemán con los colores principales de la cuarta entrega de la saga. Fue tanto el amor puesto a este coche ficticio que el creador de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, aparece como uno de sus pilotos. En realidad, Ford nunca utilizó el GT tipo MK7 para competir, sino como tributo a los míticos GT40 de los 60. Pero sí hubo equipos privados que lo prepararon, como Roberson Racing, que compitió con el en el American Le Mans Series e incluso lograron el tercer puesto en la categoría GT Amateur de las 24 horas de Le Mans. Sígueme para más frecadas de automovilismo y videojuegos.